El comandante de la estación de policía de Buga hizo referencia al homicidio que se registró en días pasados en la urbanización La Gloria, donde fue asesinada una mujer de la tercera edad. Los hechos violentos de los últimos días que han causado zozobra en la comunidad bugueña tienen en alerta a las autoridades. Tal es el caso del sector de la calle 17A, entre las carreras 15 y 16. Ya habíamos recibido algunas informaciones, algunos requerimientos, entonces se ha optado por, en lo posible, mantener un servicio constante allí para acabar este mito de inseguridad que se ha manejado durante tanto tiempo como es ese sector conocido como algunos como La Cueva. En este sector del barrio La Gloria, recientemente fue asesinada en la puerta de su vivienda una adulta mayor. Ante lo ocurrido, esto dicen las autoridades. La información de pronto que se maneja una de las hipótesis es que era habitante de este sector y como es conocido este sector se han manejado algunos despendios, alguna línea, se tiene una hipótesis de posiblemente hechos anteriores, de pronto la hayan intimido a algo para que ella accediera a facilitar o a guardar o cosas así y en este momento no quiso acceder a esas peticiones y se genera una retaliación por ese rechazo. De acuerdo a las disposiciones, tanto en la parte urbana como rural del municipio de Bugá, las unidades policiales continúan realizando operativos de registro, control e identificación a personas.